¿Cómo están mis amigos? Una vez más con ustedes les saluda Luis. En este nuevo video les vengo a recomendar, les vengo a sugerir esta extensión de Google Chrome que me pareció muy buena ya que personaliza todo nuestro navegador de esta forma. Vemos algunos accesos directos en forma de círculo que me parece estupendo, algo muy personalizado y lo mejor de todo es que lo podemos configurar. Vemos la barra de búsqueda, bueno no ha cambiado nada, tiene la misma función, me parece el color verde muy cool para mi realmente. También tenemos de fondo una imagen personalizada pero también podemos nosotros obtener imágenes de la galería de esta extensión pero también puedes subir lógicamente las imágenes que a ti más te gusten. Acá podemos hacer ciertas configuraciones, nos dan ciertas recomendaciones para los accesos directos. Lógicamente también nosotros podemos colocar nuestros accesos directos que nos van a ayudar a llegar más rápido a la página que estamos buscando, como te estaba mencionando. Es por ello y estas razones que te voy a pedir que tú puedas seguir este video hasta el final. Muy bien amigos, antes de empezar con el video les voy a invitar a que se puedan suscribir a este canal y así puedan estar atentos a cada video que estoy subiendo. Recuerden que la suscripción es gratis. Tutoriales Luis Ovalle, hacemos que tu vida sea más fácil. Muy bien amigos, para cambiar o personalizar nuestro navegador Google Chrome de una manera más atractiva tenemos que llegar al buscador de extensiones, lo vamos a hacer de dos maneras. Podemos ir hasta la parte izquierda superior, vemos una opción que dice aplicaciones, le damos clic. Espero que eso esté en tu navegador y le das donde dice tienda virtual. Y es acá donde dice buscar en la tienda, donde vamos a conseguir la extensión que les estoy mencionando. La otra forma de poder hacerlo es de esta manera. Vamos a ir hacia los tres puntos que están en la parte superior derecha de nuestro navegador, le vamos a dar clic, vamos a ir donde dice más herramientas y vamos a buscar extensiones. Una vez que llegamos acá vamos a ir donde dice obtener más extensiones y vamos a llegar a este buscador de extensiones lógicamente. Una vez estando acá vamos a digitar Infinity nueva pestaña y nos va a salir esta opción y vamos a darle donde dice agregar a Chrome. Le damos clic, esperemos que se lleve a cabo el proceso, vamos a darle donde dice agregar extensión. Y podemos apreciar cuando abrimos una nueva pestaña después de la instalación de esta extensión. Vemos que se nos personalizó de manera automática todo nuestro navegador. Pero es acá donde nosotros vamos a personalizarlo. Por ejemplo, ahora nos dirigimos a configurar y vamos hasta la parte inferior. Yo estoy ya en la parte inferior. Podemos acá escoger cómo van a estar los accesos directos, de qué forma. Y podemos apreciar que al darles a cierta opción se va configurando. Esto lo dejo a tu criterio. Acá también podemos ver la forma de cómo el ícono se va haciendo cuadrado o bien se va haciendo redondo. Ya lo dejo también a tu criterio. Podemos ver también que acá tenemos la transparencia de los íconos. Bueno, eso va a depender mucho de ti también como te estaba mencionando. Pero tiene muy buenas opciones para poder aún más personalizarlo de lo que ya está. También podemos encender esta opción para que cuando demos clic en el acceso directo que tenemos acá, se abra otra pestaña y ahí se desarrolle la otra página que has abierto. Por ejemplo, también acá en búsqueda nosotros podemos añadir el artículo que queremos buscar y automáticamente nos aparece el ícono por defecto. Uno le da clic y nos apareció el acceso directo de YouTube. Pero también nosotros podemos darle un toque personalizado como les estaba mencionando. Acá podemos añadir la URL del sitio web que nosotros queremos. Acá podemos colocar el nombre que nosotros deseamos. Podemos seleccionar una imagen para que se pueda presentar. Acá como nosotros estamos viendo la imagen de YouTube. De repente una imagen de tu logo, no sé, o de tu página web. Podemos acá escoger los colores y simplemente le vamos a dar donde dice añadir artículo. También tenemos la opción para poder configurar o cambiar el fondo de pantalla. Vamos donde dice configuración o configurar y vamos donde dice fondo de pantalla. Y acá podemos seleccionar la imagen que nosotros deseamos. Buscas una imagen en tu equipo así como viste en la introducción del video. Y simplemente das seleccionar imagen y queda. Y ya tienes el fondo personalizado. Si quisieras otros fondos, vemos acá esta opción. Le damos clic y los fondos se van a comenzar a cambiar tal vez de manera aleatoria como estamos apreciando. Le damos clic nuevamente y nos busca otro fondo hasta escoger o pueda quedarnos donde más te agrada. También si nosotros queremos tal vez eliminar un ícono, un acceso directo que está en esta parte. Simplemente basta con darle el clic derecho y vemos cómo se presenta. Y vamos a darle en la X y se va borrando los íconos que nosotros ya no deseamos. Y bueno, cuando quieres dejar que esto se mueva, simplemente vuelves a dar el clic derecho y todo queda como antes. Bueno, es cuestión de que tú puedas darte el tiempo de poder explorar y personalizarlo a tu gusto. Pero me pareció muy interesante esta extensión. Me parece que está muy fácil de usar y es por eso que te lo vengo a recomendar. Muy bien amigos, entonces sin más que decirles, les voy a invitar una vez más a que se puedan suscribir a este canal. Que puedan formar parte de esta familia. Que Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.